Nos ha tocado un día espectacular para la práctica del fútbol y es un placer recibirles en esta transmisión con un buen tiempo y en este maravilloso estadio. Les saluda Fernando Palomo al lado de Matador Mario Alberto Kempes. Tenemos la oportunidad de presenciar un amistoso internacional interesantísimo. Argentina se enfrenta a Francia. La verdad que el día de hoy acompaña porque vamos a tener delante nuestro un partido amistoso de aquello que nos gusta. ¡Aquí están los representantes de la ilusión argentina en el partido de hoy! Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Habrá goles? Porque eso es lo que buscan. ¡Argentina mueve la pelota y nos ponemos las pilas! ¡Comienza el partido! ¡Niko Tagliafico! ¡El balón de Otamendi! ¡Papu Gómez! ¡Ahí los acaban de frenar! ¡El fútbol, Marito, es un duelo entre equipos, obviamente! Pero en cada equipo hay dos jugadorazos que pueden marcar diferencias hoy. Sí, hay poder ofensivo, hay muchas ganas de ver estos dos fenómenos dentro de la cancha ya. ¡Ahí le queda Kanté! ¡Kanté! ¡Pelota de Kimpembe! ¡Márcel! ¡Ahí la tiene Griezmann! ¡Niko lo Kanté! ¡Atento que se viene! ¡Grohn refleja del arquero, pero ahí sigue la pelota! ¡Leo Messi! ¡Ha ganado muy bien la pelota! ¡Llegaron bien encimando al contrario! ¡Bengeder! ¡Cualquier lugar es peligroso si la tiene Griezmann! ¡Leonel Andrés Messi! ¡Ese es Leo Messi! ¡Messi! ¡Es bueno el del arquero, sigue el juego! ¡Y de ahí le pegó! ¡Le metió coña el disparo, pero se olvidó de la precisión! Sí, le faltó quizás suerte, pero el intento fue bastante bueno. ¡A continuación el lateral! ¡Leo Messi! ¡El balón de Otamendi! ¡Niko Tagliafico! ¡Se viene la Argentina intentando sorprender en el último tercio! ¡Ahí va la pelota y pinta bien! ¡Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas! ¡Mbappé! ¡Ya sabemos qué puede hacer Mbappé! ¡Va a volar Mbappé! ¡Atentos! ¡Despeja Aerolíneos Mbappé! ¡Se fue por centímetros arriba del arquero! ¡Se lo merecía Fernando, pero no tuvo suerte! ¡Papo Gómez! ¡Y han perdido la pelota ahora! Benyeder ¡Benyeder! Balón que va de nuevo con Kante ¡Mbappé! ¡Se queda nuevamente con el control de la pelota sobre la banda! ¡Se puede venir la diagonal! ¡Se viene el saque de manos! Martínez ¡Atento que se viene el ataque argentino! ¡Se viene el córner para intentar conseguir la ventaja! ¡Decide jugar en corte el córner! ¡Buen cruce! ¡Ahí está Messi! ¡Ahí va! ¡Habilitado para definir! ¡Se luce el arquero frente a los suyos! ¡Claro! ¡Bien por el arquero! ¡Coincido con vos Fernando! ¡Tiro de esquina justo al corazón del área! ¡Se ha cruzado muy bien ante el disparo! ¡Vamos! 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 Otra vez la bocha cambia de dueño Griezmann Marshall ¡Ahí está Griezmann! Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo y nos está mostrando el cartel que dice que se juega un minuto más ¡Buen Yedder! ¡Se queda para fusilar al arquero! ¡Gol! ¡No se esperaba mucho de ellos pero ahí lo tienen abriendo el marcador! ¡Es increíble por lo que le están contando este partido! ¡Ahora no me explico cómo llegaron a mi gol! ¡A ver, señores! ¡Vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor! ¡Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar! ¡Eligió lo mejor! Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar ¡Y ahora es el que más disfruta! ¡Suscríbete al canal! Se viene la segunda mitad en el partido Y los franceses que quieren ampliar la ventaja en el marcador Mbappé Rafael Varane Y saca la pelota hasta el otro costado Rafael Varane Paul Pogba Ha tenido una primera parte muy buena Y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el... ¡Supera la marca! ¡Queda frente el arco! ¡Rechaza el arquero y sigue el juego! Ahí va Díbala con la bocha ¡Y está para el empate! ¡Gol! ¡Y está el de la igualada! Y bueno, tenemos que ver la repetición Cuando empiece la jugada Ese pase atrás magistral ¡Qué lindo gol! Dos contra uno Nada que hacer la defensa Y el arquero Regalado Y la pizarra por ahora uno a uno Enamorando con su fútbol No falle un pase Sigue ganando terreno con la pelota Le queda la pelota A ver si puede recuperar la iniciativa Di María Aquí está Nicotamendi Papu Gómez Ojo que este tiene potencial Y con esto se termina la moción del contragolpe ¡Bengede! Ahí la tiene y es clara ¡Este lo grito! ¡Este lo grito! ¡Este lo grito! ¡Nico Tagliafico! No la vaya a perder Tagliafico En este necesita ayudas Ahí le queda Canté Este club encontró a los jugadores Ahí afuera ahora Antes del partido Porque parece que no se conocieron Ha conseguido despejar la pelota ¡Buenas recuperación en zona de peligro! ¡Ojo que se puede venir la contra! Se les olvidó la pelota Y perdieron la chance Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido ¡Polpoc va! ¡Ahí está el equipo francés! ¡Dombele! ¡Bengeder! ¡Buen cruce! Esta pelota se va a jugar desde el córner Y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante ¡Uh! ¡Este como cuando uno habla! No por gritar se va a escuchar mejor el mensaje No por pegarle fuerte va a terminar en gol La verdad que fíjate La potencia que le dio esa pelota Fue exagerada, ¿eh? Mirá dónde fue a parar Está loco Dibala Leandro Paredes El Kun Agüiro Primero una contra que gestaron desde el inicio de manera formidable Un gol maravilloso Y esta jugada siempre hay que verla dos veces O tres si es posible Porque fíjate que bien que le viene a los dos Que traen la pelota El arquero solito Siempre lleva la de perder Y esta no fue la excepción Ahora me pregunto ¿Dónde estaba la defensa? Ahí el resultado Y una ventaja A la que les queda poco tiempo para ser aguantada Y bueno Con tanta insistencia Al final cayó Seis minutos más Y nos cuentan cuánto le suma el árbitro Mucho tiempo no le está quedando el conjunto francés Para tratar de igualar esta historia Mbappé Griezmann Dembélé Le parece que era para levantar la bandera Leandro Paredes Martínez Cuarta Desde el banco rival Que le gritan que recuperen la pelota Pero parece que la tarea está en chino Le han entregado 60 segundos más al partido Kun Agüero Se abre camino el Kun Así llegamos al final del partido Gran triunfo para el equipo Aquí en su casa ¿Cómo lo viste Mario? Yo te digo Me parece que el resultado es justo A pesar de que este llegó En los últimos minutos del partido La diferencia entre uno y otro La merecía Bueno Marito Te la voy a poner bastante complicada ¿Qué te ha parecido el partido de Messi? Y ha estado Digamos discreto Ha hecho un gol Y eso le ha dado la victoria al equipo Por lo tanto Hacer 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 Gracias.